La joven identificada como caso sospechoso de COVID-19 por su vinculación con el segundo caso confirmado de esta enfermedad, tras tomar la decisión de abandonar la unidad hospitalaria, recibió del personal médico las orientaciones oportunas de prevención. Necesitamos que haya colaboración en las medidas que estamos dando, que son medidas de prevención, la higiene en la casa, lo que son las medidas de distanciamiento social, recordar que estamos en medio de una enfermedad que puede ser transmitida a los niños, a los viejitos, a las embarazadas, entonces hay que evitar tener contacto con esas personas que son más susceptibles. Los médicos también explicaron a la paciente su condición e informaron que continuarían con el seguimiento de su caso. Dar el seguimiento por parte del personal de salud, la va a visitar en su casa o que va a llamarla para saber cómo sigue. ¿Tiene alguna pregunta? No, el doctor no explico. Para Crónica TN8, Iliana Vázquez. No, el doctor no explico.